Esto sucede en la ciudad de Valledupar, yo denuncio. Este señor, en la avenida Simón Bolívar, avenida Los Cortijos, vea, este señor en la moto, aquí con los huecos que están en las avenidas. Vea, la profundidad de este hueco, esta es avenida Los Cortijos, carrera 19 con 9. Perder un familiar es uno de los momentos más difíciles para el ser humano y más si es de una manera trágica e inesperada. Así se encuentran los seres queridos de Héctor Esmeral Arisa, un septuaginario que falleció al caer a un hueco cuando circulaba a bordo de una motocicleta sobre la avenida Simón Bolívar con calle 9 de Valledupar. El siniestro ocurrió la noche de este viernes. La víctima transitaba en sentido norte-sur y se dirigía a su vivienda ubicada en el barrio Garupal, pero un cráter de los tantos que hay en esa avenida impidió que llegara a su destino final. El adulto mayor, pese a que llevaba puesto el casco de seguridad, sufrió graves lesiones a la altura de la cabeza, ocasionándole un trauma cráneo encefálico severo que luego de varias horas le produjo la muerte. Laureano Esmeral, hermano del fallecido, al igual que el resto de los familiares, se encuentran compungidos y, a pesar del sentimiento que les embarga, dialogó con CNC Noticias y aseguró que demandará al municipio de Valledupar por falta de mantenimiento en la malla vial. Son momentos sumamente dolorosos, ¿no? Mi hermano perdió la vida única y exclusivamente por la negligencia del señor alcalde de Valledupar, a quien responsabilizo directamente de este hecho. El señor Melo Castro ha sido negligente, negligencia que lo lleva a la ineptitud. A usted se le eligió alcalde con muchas expectativas, pero ha sido un fiasco completamente. Usted tiene la ciudad destruida. Valledupar parece una ciudad bombardeada. Uno transita por la avenida que se llama Simón Bolívar, que también le decimos la de los cortijos, en el sector que va desde mi pedazo de acordeón hasta Elispecán, y realmente parece que estuviéramos transitando por una ciudad siria, bombardeada completamente. ¿Cómo tiene usted, alcalde, destruida la ciudad? ¿Qué indolencia, qué indiferencia frente a las necesidades, frente al clamor popular? Hay videos, hay fotos donde todos los días se le dice lo mismo, alcalde, alcalde, por favor, mire cómo tenemos la ciudad, pero usted en una indiferencia absoluta. Yo no sé qué entiende usted por ser alcalde, por ser la primera autoridad del municipio. Bueno, esa actitud suya, esa negligencia produjo que un hombre bueno cayera antes de las nueve de la noche en un hueco de esos tan terribles, perdiera el equilibrio y al caer se golpeara su cabeza contra el bordillo del pavimento. Ni siquiera el casco que llevaba puesto lo ayudó a amortiguar ese golpe que fue tan terrible. Y es la primera víctima. ¿Cuántas víctimas faltan más para que nosotros los vallenatos o cambiemos este alcalde o este alcalde en un acto patriótico decida hacer algo por su ciudad? Estamos en este momento indefensos, inermes, inermes e indefensos ante el virus que hoy nos acongoja todos los terrícolas. Y aquí en Valledupar está multiplicándose, pero también estamos inermes ante la actitud negligente de nuestro alcalde que no le importa su ciudad. Valledupar está fea. Usted vaya a la mulata, al rompó de la mulata, y es terrible. Cómo está de horrible. Y así está todo Valledupar. Estoy colocando un ejemplo. Pues bien, producto de eso mi hermano venía de tocar a las puertas a mi madre que vive en el conjunto de Los Campanos y transitando para su casa tomó la avenida Los Cortijos y cayó en un hueco ahí abajito de Estanco Light. donde estaban los estancos, donde en algún momento hubo unas peluquerías. Y en un hueco descomunal, que es un cráter, no un hueco, sino es un cráter de lo grande y de lo profundo, mi hermano cayó y perdió la vida desafortunadamente. Y él ingresó a la clínica Santa Isabel el mismo viernes, lo llevó una ambulancia. Obviamente mi hermano me comenta un amigo neurocirujano que el estado de mi hermano, producto del hematoma que se le formó, lo iba convirtiendo en una persona pues se quiere un poco belicosa. Le hicieron el TAC, le salió la hemorragia y eso produjo la obligación de operarlo, lo operaron, le abrieron su cabeza y lo tuvieron unas horas esperando que reaccionara, nunca reaccionó. Murió desafortunadamente mi pobre hermano, pero se le prestaron los servicios médicos especializados. Lo sepultamos ayer y ha sido una decisión colectiva y yo voy a liderar esa situación. Vamos a presentar una demanda, vamos a presentar una acción de reparación directa contra el municipio de Valledupar y yo en lo personal sí quisiera dirigirme a la Procuraduría para que se le llame la atención a este alcalde porque tiene que haber alguna autoridad por favor que se conduela de Valledupar. No sé si es que este alcalde necesite la presión de los órganos investigadores, de los órganos que puedan sancionarlo para que se mueva porque es una cosa absurda, es que es una cosa absurda completamente lo que se está viviendo en Valledupar. Está nunca en Valledupar, jamás desde que yo tengo uso de razón han estado las calles tan terribles. El anterior alcalde que tuvimos, yo lo vi siempre preocupado de rellenar los huecos que también ha debido haberse pavimentado completamente pero bueno, por lo menos quería evitar los accidentes y siempre rellenó los huecos esos, los tapó pero es que ahora la situación ya se salió de control, estamos, estamos desprotegidos, simplemente los vallenatos estamos desprotegidos, estamos inermes, indefensos. De todas las formas esperaba yo que muriera mi hermano menos en un accidente y producto de un hueco, producto de un cráter, no había razón de ser. Mi hermano era un hombre cuidadoso, él tenía una moto y la manejaba muy despacio obviamente por su edad porque mi hermano era un hombre de 70 años y entonces manejaba su moto muy lentamente y si bien tenía algunas situaciones en su salud leves no es menos cierto que él tenía todavía esperanza de mucha vida, tenía ganas de vivir, tenía unos nietos a quien amaba y se dedicaba a ellos, sus hijos, su esposa, entonces todo ese conjunto de situaciones indicaba que era un hombre alegre. Nosotros nos reuníamos con alguna regularidad y él siempre festejaba, siempre bailaba, era una persona importante para su familia, era una persona importante para la sociedad que lo rodeaba, sus amigos en el barrio donde vivía siempre llegaban a pedirle favor y él siempre tenía la disposición de hacerlo, ese era mi hermano, un hombre bueno, sí, vamos a demandar, de verdad que vamos a demandar, yo soy abogado y voy a liderar esa situación, de hecho que anoche me tocó tomarme algo para calmarme porque me ha dado muy fuerte la partida de mi hermano, estoy esperando tener un mejor despertar para iniciar las acciones que me permitan reunir todo el material probatorio para presentar mi demanda contra el municipio de Valledupar. ¡Gracias!